Bueno, Manuel, tenés un nuevo inquilino, ¿te para el alquiler al menos? No, todavía te voy a dar de comer. Bueno, contanos cómo apareció el lagarto acá. Me trajo un tanque, un señor, y de acá de enfrente se cruzó a la vereda de enfrente, y el gato lo persiguió, y él sacó el celular para firmarlo y volvió a entrar. Y al otro día apareció acá en el hueco, porque es un desagüe y son como 15 metros. Claro, que se embocan en la casa del fondo. Sí, de ahí viene el agua, la mitad del terreno más o menos. Y a veces sale para allá, y el otro día salió y se metió en el vecino, y le pedí permiso al vecino para poder sacarlo y lo dejé. Pensé que iba a quedarse ahí y al rato se metió de vuelta y fue a salir allá. Y sale así, cuando está tranquilo, sale a caminar afuera. Pero los gatos no lo dejan, seguía se va y se mete en la cueva de vuelta. ¿Y los gatos lo atacan cuando lo ven? Sí, los persiguen, son curiosos en realidad, porque no les arañan ni nada, así que... ¿Tenés nietos? ¿Tienen miedo los nietos? No, sí, que lo conocen, por eso tienen miedo. Salen a mirar porque son curiosos, nunca conocieron, porque ya está nacido acá. En cambio yo nací en el campo afuera y conozco bien. ¿Vos le tenías miedo? No, 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 si yo le quería agarrar, lo quería agarrar pero quería agarrar con un guante. Por adiós si me muerde, lo quería agarrar con eso. ¿Qué dimensiones tiene aproximadamente? Y 60 centímetros más o menos. Es cachorro, no es grande, porque hay ejemplares que son grandísimos. Llega a medir, qué sé yo, 70 metros casi, y son casi 4 kilos de tener. Ah, digamos, es chico pero grande, para ser cachorro es grande. No, 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 los ejemplares grandes, los adultos. Este es cachorro, debe tener, qué sé yo, un kilo y medio, más eso no tiene. Bueno, vos los estás cuidando, entonces. Sí, sí, porque me da lástima porque acá no hay tanto alimento para ellos, porque ellos se alimentan de carne, se alimentan de cascarudo, gusano, de huevo. Comen huevo ellos también. Pero igual, en invierno hasta se comen la cola ellos, se meten los huecos y no salen por el frío. Tienen mucho frío, son animales de sangre fría y se comen la cola casi hasta cortito. Cuando sale, muy pocas veces, o sale en algún horario del día. Y cuando está tranquilo, cuando no hay tanto ruido, ahí sale. No tiene horario en la salida. ¿Le han tirado comida? Y mi hijo le tiró comida, parte de carne, así para que se alimenten, porque si no se va a morir de hambre. Obviamente, vos lo estás protegiendo, ¿quieren que lo vengan a buscar, alguna reserva, algún especialista? Si hay alguno, sí. Porque hay gente que ya lo vieron y están queriendo llevárselo para vender. Y por ahí, qué sé yo, cae en un humano que no hace bueno para el animal, porque por ahí lo matan. Sí, que venga alguien de algún organismo como la municipalidad. Claro, claro. ¿Tiene nombre ya? No. Cuancho. Si no, que haya una votación para que le pongan el nombre definitivo. Claro. Bueno, mientras tanto, mientras alguien se hace cargo, vos lo vas a proteger. Sí, sí, yo lo protejo, sí. Pobre animal. Ya me estoy encariñando. Ojalá, si pudiera amansarlo, lo acariciaría, lo mimaría, pero como es tan arisco. Yo creo que tu nuera y tu hijo no se animarían a hacer eso. Yo lo quise agarrar con un cajón de plástico ayer, lo puse encima y, ¿sabes? Como salió, tiene una fuerza. No, no me pudo, me pudo. Se escapó. O sea que, ¿y los vecinos están asustados? No, son curiosos, porque nunca vieron eso, entonces están más que curiosos. A veces se asoman acá, están dos, tres, mirándolos, y dicen yo no toco ni los cuatro. Bueno, entonces, si alguien de la municipalidad se quiere acercar, debidamente identificado, ¿dónde estamos? Esto es la calle Juan Valpista del Verde, 3051, entre San Juan y Guido Espana. Y está la cancha de la Victoria. Ah, sí, pasa a 40 metros. Sí, 40 metros de la cancha de la Victoria. Sí. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel.